Nos encontramos con Ricardo Giraldo, un monitor de deportes del municipio de Granada, el cual nos contará acerca del torneo municipal que se desarrolló desde el 7 de marzo en el municipio de Granada. Ricardo, cuéntanos un poquitico cómo fue el desarrollo de este torneo, cuántos equipos participaron. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial para las personas que nos ven. Bueno, este torneo se constituyeron cuatro equipos, jugadores de Cali, Bogotá, la mayoría de Medellín y un poco de los que estaban acá. Los equipos fueron Villahermosa, Fluminense, World Cup y la Selección Granada. Hacíamos como una especie de rotación, ¿cierto? Exacto, jugábamos un domingo en el Estadio 190 años, a los 15 días jugábamos en el Carmelo. Bueno, Ricardo, cuéntanos un poquito, ¿hacía cuánto que no se jugaba este torneo y por qué hicieron nuevamente retomar este torneo? Bueno, este torneo no se desarrollaba desde el 2021. En ese tiempo yo hacía parte más bien como solo del juego y no de la organización. Muchos de los muchachos estaban hablando con varias personas de cómo hacíamos para volver a retomar lo de los torneitos, el de ese torneito. Que fuera de que jugábamos, nos integrábamos y hacía de que más personas bajaran al pueblo. Entonces se me dio la oportunidad y se llevó a cabo. Ricardo, cuéntanos de esa final, ¿entre qué equipos fueron la final y el tercer y cuarto puesto? Bueno, el pasado domingo 12 de noviembre se jugaron dos partidos. El primer partido por el tercer puesto lo jugaron el equipo de Fluminense y el equipo de la Selección Granada, con un resultado 3-1 a favor de la Selección Granada. La finalísima se jugó a las 3 PM en el Estadio 190 años, un partido muy apretado donde el equipo de Villahermosa derrotó 3-2 al equipo de World Cup. Yo creo que muchos dirán al escuchar eso, que por qué solamente cuatro equipos, que por qué no sacaron más, incluso el nivel también es muy diferente, que este es un nivel como un poco más competitivo. Cuéntanos un poco por qué sucedió que solo eran cuatro equipos. Bueno, les comento un poquitico. Ese es un torneo de un nivel más alto. Y la verdad a mí muchos me decían, Ricky, yo quiero jugar. Me decían gente de Medellín, gente de por acá cercana, pero yo les decía, muchachos, anímesen, ustedes son unos buenos líderes, saquen su equipo. Pero me decían, no, hoy está muy complicado lo de sacar, porque es que usted necesita mínimo 13, 14 jugadores buenos y no le daban. Entonces ese es un llamado para todas esas personas que de pronto se quedaron sin jugar y de que nos animemos para que el año entrante no solo salgan cuatro, sino de que mínimo salgan seis o ya ocho, muchísimo mejor. Vemos como desde la administración municipal, unidos por una Granada Mejor, le apuesta al deporte y en este caso fortaleciendo el fútbol del municipio de Granada, donde hacía varios tiempos que no se desarrollaba.